¡Suscríbete al canal! Y os creeríais que he hecho trampas o no sé, yo por si acaso voy a hacer este vídeo y bueno, voy a poner el vídeo que he grabado a cámara rápida para que veáis que efectivamente he grabado un capítulo pero no se me escuchaba absolutamente nada la voz y por eso no he podido subir y pues he estado tantos días sin subir vídeo porque he estado intentando solucionar este problema. Y bueno, continuamos con el vídeo y claro, ponedme en mi lugar, ¿no? Imaginaos, subo el siguiente episodio, no sé cuál toca, ponedme, imaginaos el 8, subo el episodio 8 y... Bueno chicos, pues no he podido grabar el capítulo anterior y claro, ahí tengo nuevos pokémons, nuevas cosas, pues pueden decir perfectamente, oh, pues a lo mejor es que no la he querido grabar y he querido utilizar esa excusa para capturar pokémons. Bueno, yo os dejo este vídeo a cámara rápida para que veáis que en efecto no lo he podido grabar y después de este vídeo tendremos seguramente otro de pokémons, no sé si hoy, mañana, pero tranquilos que lo tendremos. Y lo siento por la demora, he estado muchos días sin subir vídeo y lo siento, la verdad. Otro dato que quisiera mencionar es que la capturadora que me han dado tiene una especie de avería, es más, pienso seguramente hacer un vídeo hablando del tema y bueno, que esto puede que os joda bastante. No, pues solo voy a poder subir juegos de Play, o sea, la capturadora no será un fallo mío, la capturadora no lo sé, pero el caso, la capturadora no me deja grabar la Wii U, lo he probado millones de veces, pero la Play 4 sí. O sea, voy a poder subir Minecraft Story Mode como ya anuncié unos cuantos vídeos atrás, pero estaremos bastante tiempo sin, o al menos eso pienso yo, sin poder subir Pokémontournament. Y además que sabéis que yo tengo más ganas de subir ese juego que Minecraft Story Mode, pero bueno, tranquilos, yo voy a intentar solucionarlo entre poco, pero bueno, por ahora habíaos con Minecraft Story Mode y con otros juegos de Play que vaya subiendo al canal, pero bueno. Puede que sea el youtuber que suba Pokémontournament tarde, pero bueno, no pasa nada, tranquilos, lo subiré y me voy a esforzar todo lo que pueda. Así que bueno, dicho todo, hasta la próxima y adiós.